La oposición no descansa desde el primer día que Claudia Sheinbaum tomó posesión No les pareció para nada que haya besado la mano Muchos opositores dijeron lo siguiente Alguien espera que México cambie con esta mujer que con la banda presidencial sobre el pecho Le besa la mano a un hombre Esta señora permitirá las peores bajezas de las que son capaces los políticos Ya empinándose para besarlo, que barbaridad, que imagen tan denigrante Ni que fuera el papa Que está pasando aquí en la toma de protesta La doctora Claudia Sheinbaum ya con la investidura de Presidenta de México Besa la mano de Manuel Velasco Que ha hecho Velasco por Claudia como para que ella haga eso Muy empoderada la señora Claudia Dedica su discurso al hombre que le puso en la silla y besa la mano a otro Que es un corrupto impresentable Sus primeras acciones como presidenta Que bárbaro Tómala y ahora para que sepan Dijo Claudia Sheinbaum hoy en su mañanera Si me dan un beso en la mano Yo se lo regreso Claudia Sheinbaum dijo que El beso en la mano a Velasco Es simplemente una costumbre personal Y que esta acción la ha realizado desde el inicio de su campaña electoral Es que de veras sacaron en la mañana Creo que Claudia X. González Que la reconciliación y no sé qué Y luego unas horas después ya estaba sacando otras cosas Yo acostumbro cuando es algo que hago desde hace mucho Ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano Entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano yo regreso el beso Es una práctica que tengo la hice en toda la campaña La he hecho desde hace mucho tiempo Y fue eso sencillamente Me besaron la mano y regresé el beso Algo natural y de reciprocidad digamos que hago desde hace mucho tiempo Que fue por respeto y reciprocidad Que opinas en los comentarios Déjamelo a cabo